Jesús te seguiré, donde me lleves iré. Radiopaz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el Crecimiento en la Fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes familia de Radiopaz, espero en Dios y la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien, tanto en lo espiritual como personal. Pues hemos comenzado un 2023, un año nuevo, esperando en Dios y en la Virgen que este año sea mucho, mucho mejor que el año anterior. Ojalá que no tengamos tantos problemas como ya hemos tenido y que indudablemente podamos estar más a la altura de lo que es la felicidad, lo que es la alegría, lo que es la paz. Dios quiera de que este año sea mucho mejor. Como también espero y en Dios de que usted tenga un año fantástico y maravilloso, igual que toda su familia. No me puedo quejar porque el 2022 fue un año muy bueno en lo personal. Siempre hay sus altas y bajas, pero por lo general fue bastante bueno. Y eso es maravilloso porque Dios da lo que realmente tiene que dar. Ni más ni menos ahí, ¿verdad? En el sentido de cuando uno se entrega a Dios en su totalidad. Y eso me hace ser feliz, me reconforta. Igual que usted debería de reconfortarse en felicidad, en satisfacción, de poder estar más cerca de Dios. Espero que también para usted haya tenido, haya sido un 2022 maravilloso, precioso. Espero que haya sido así. Yo sé que hubo altas y bajas también, como en todas las familias y como en todas las personas en el mundo entero. Pero que haya, por lo general, haya sido bueno, ¿verdad? Esperamos, indudablemente, que este año sea mucho mejor, mucho mejor, en todos los sentidos, en todos los sentidos. La verdad que en los últimos dos meses yo estuve bastante agitado, en el sentido de que viajé a ver a mi familia. Mi madre ya no está tan jovencita como antes, ¿verdad? Ya tiene sus problemas de enfermedad y cosas así. Entonces tuve que ir a estar con ella un par de semanas, ¿verdad? Para poder acariciarla, decirle que la quiero y tantas cosas más para que ella se sintiera, cierto, reconfortable de tener a su hijo a un lado, aunque fuera por unos días, ¿verdad? Y después me tocó una cantidad de trabajo increíble, cuando llegué, cierto, a mi compañía a trabajar, estaba, pero hasta la coronilla de trabajo, así que imagínense. Pero ya, gracias a Dios, hay que darle gracias, gracias a Dios por tener un trabajo, un magnífico trabajo. Yo le doy gracias enormemente a Dios por ello, ¿ok? Bueno, enormemente. Vamos a comenzar un tema nuevo y esperemos que con este tema podamos comenzar algo maravilloso este año. ¿Qué mejor comenzar con la conversión? ¿Qué mejor poder darnos por entero a Dios y convertirnos al Señor 100%? No 99, 100, ¿verdad? Es difícil, es muy difícil darse al 100%. Pero si otros lo han logrado, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si hay santos, santos, santos y santos que han podido lograr darse al 100% a Dios, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Lo podemos hacer de todas formas. Lo que hace falta es voluntad, fe, perseverancia. Hace falta mucho eso porque como hay muchos altos y bajos, entonces cuando estamos en los bajos, muchas veces nos decaemos, nos tiramos al piso, no nos queremos levantar, echamos la culpa a todo el mundo, hasta a Dios le echamos la culpa. Entonces son cosas que indudablemente no afectan en lo espiritual y en lo moral. Así que creo que para comenzar con la conversión, yo creo que nos va a tomar un par de programas, dos o tres. Comenzar con este tema es grandioso, comenzar el año y por eso he decidido hablar sobre la conversión para poder comenzar un año convirtiéndonos 100% al Señor. Así que primeramente vamos a hacer la oración inicial, como siempre lo hemos hecho semana a semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te vamos a dar gracias primeramente por un día más de vida. Te vamos a dar gracias por el día de hoy, por el día que hemos tenido, que ha sido maravilloso. Te vamos a dar gracias por el día de ayer, te vamos a dar gracias por el fin de semana. Te vamos a dar gracias por la familia, te vamos a dar gracias por el trabajo, te vamos a dar gracias por la salud, te vamos a dar gracias por tantas y tantas cosas que nos das, que muchas de ellas no las merecemos. Pero por tu inmenso amor que nos tienes, nos las das. Así que te damos gracias, Señor. Así también te vamos a pedir por los enfermos, por todos ellos que necesitan de ti, de tu mano sanadora, de tu mano misericordiosa, para que puedas, ¿cierto?, darles lo mejor y poderlos tener en paz en cuanto a lo que es su enfermedad. Te vamos a pedir por los seminaristas, los diáconos, las monjitas. Te vamos a pedir por los sacerdotes, por Monseñor Wenski, Monseñor Garza, por mi hijo, por el Papa. Y por el alma, ¿cierto?, por el alma, que ya un par de semanas atrás murió, Benedicto XVI, por el alma del Papa Emeritus Benedicto XVI. Así que, Señor, te vamos a pedir por todos ellos, vamos a pedir por la alegría que nos puedas dar a nosotros y a nuestros familiares, a nuestras amistades también. Todo lo que tengamos para emprender hacia adelante, que nos ayudes y nos protejas y nos bendigas, para que todo pueda darse bajo tu voluntad y se pueda andar. Gracias, Señor, una vez más. Amén. Bien, vamos entonces a ver lo de la conversión. La conversión. La primera pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿qué esperas para cambiar? Usted me dirá, pero si yo cambié. Usted me dirá, pero si yo soy de Dios. Yo amo a Dios. Amo a la Virgen. Yo he cambiado mucho. Usted me dirá eso. Pero usted se va a dar cuenta, a través de todo este tema, de cuánto le falta a usted por realmente cambiar. Usted se va a dar cuenta. Yo no puedo decirle a usted, le faltan 10%, 40%, o le falta el 90%, o le falta mucho más que eso, o no le falta nada. Yo no le puedo decir. Pero sí, a través del tema, usted se puede dar cuenta cuánto le falta a usted por estar más cerca de Dios y convertirse a Él. Y vamos a comenzar para esto, vamos a comenzar con Marcos, San Marcos, San Marcos 1.15. Les recuerdo una vez más, por si acaso, que saquen su Biblia, saquen la Biblia de donde la tienen, ¿verdad? Muchas veces la guardamos de decoración, la tenemos decorada por ahí en alguna esquina, o muchas veces la guardamos en un cajón. La tenemos, pero está guardada en un cajón. Entonces, saquenla, saquenla. Es la mejor forma de aprender. La vez pasada estuvimos hablando de la lectio divina. Es hermoso, ¿verdad? Yo le di, no sé cuántos ejemplos, tres, cuatro ejemplos de cómo se hace una lectio divina. Si no lo sabe y no lo escuchó, pues regrese para atrás unos capítulos y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de cómo, ¿cierto?, es favorable aprender sobre la lectio divina. Entonces, saque la Biblia del cajón o donde esté, en la esquina que la tenga guardada o en la esquina que la tenga decorada. Entonces, sáquela de ahí y úsela. La Biblia se hizo para usarla, no para decoración de la casa, ¿ok? O para tenerla guardada. La Biblia se hizo para que usted la lea, la comprenda, la mastique y pueda darse cuenta de millones de cosas que Dios nos dice para poderlo seguir y estar más con Él, en conexión más con Él. Yo cada cita bíblica la repito dos o tres veces para que usted la pueda anotar. Porque si, porque yo no puedo esperar, ¿cierto?, no puedo esperar que usted busque la cita, no puedo. El tiempo es oro, así que por lo tanto tengo que seguir adelante. Pero usted lo puede anotar, ¿verdad? Usted dice, ¿cuánto dijo? Y yo se lo repito, ¿cierto?, dos veces, tres veces repito la cita para que usted entonces pueda anotarla. Y después, cuando tengo un chance, en un momento adecuado, que usted se sienta con el ánimo de poder buscar las citas y leerlas. Cosa que usted diga, ah, no son palabras de Roberto Toledo, estas son palabras de Dios. Y es palabra de Dios, ¿ok? Así que por lo tanto, hágalo, ¿ok? Saque una libretica y un lápiz y anote la cita bíblica, hágalo, ¿ok? Y se va a dar cuenta. Tenemos todo un año, si no lo ha hecho antes, pues ahora lo hacemos, todo este año. Y usted se va a dar cuenta que a final de año, usted a lo mejor sabrá más que yo, se lo aseguro. A lo mejor sabrá mucho más que yo. Bien, vamos a San Marcos 1.15. 1.15 y dice así, decía, El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino, conviértanse y crean en la buena nueva. O sea, ¿qué espero yo para cambiar? ¿Qué yo lo que estoy esperando para cambiar? Algunas personas dirán, bueno, yo necesito una pruebita del Señor o una señal, necesito eso porque como yo no veo nada, como no, entonces se me dificulta creer más. Creo en Dios, pero no a ese extremo de creer tanto y ser un fanático de Dios porque no lo veo y no sé lo que hace porque mi vida no ha hecho mucho. Podrá decir eso. Entonces, ¿qué espero cambiar? ¿Qué espero cambiar? Ok, si el reino de Dios está cerca, ok, si el reino de Dios está cerca, entonces, ¿qué espero cambiar? ¿Qué es lo que espero cambiar? Si el tiempo está cumplido, ¿qué espero cambiar? ¿Y cómo debe ser el cambio? Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, fíjense, ¿qué espero cambiar? Si el reino de Dios está cerca, ¿qué espero cambiar? Si el tiempo está cumplido, ¿qué espero cambiar? ¿Cómo debe ser el cambio? ¿Qué se debe hacer para hacer el cambio? Convertirse y creer en la palabra de Dios. Vamos allá. Algo tan simple, tan simple como antes no me importaba lo que decía el evangelio y hoy sí me importa. O antes no creía en Jesús y hoy sí creo. Algo tan simple como eso. Pero no por palabras, no señor, no es por palabras, ok. Eso tiene que sentirlo, tiene que nacer del corazón, nacer dentro de usted, ok. No me importaba el evangelio, ahora sí me importa. No creía en Jesús, ahora sí creo. Pero tiene que tener base. No puede decirlo por decirlo, ¿verdad? No puede ser ahí. Vamos a ver Mateo 9, 1 al 7. Mateo 9, 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Dice así. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo el paralítico, Ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús que conocía sus pensamientos les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a casa. Llama la atención en el versículo 7, en el último, llama la atención donde el paralítico se levantó y se fue a su casa. O sea, ¿qué esperó el paralítico una vez sanado? Nada, no esperó nada. Se levantó y se fue. Si Jesús le está diciendo, levántate y vete a tu casa, ¿por qué él se va a quedar? ¿Qué se va a quedar esperando? Si a ti te dice, si tu jefe en tu compañía te dice, mira, levántate y vete a la casa, ¿qué tú vas a hacer ahí? ¿Qué tú vas a esperar? ¿Qué tú quieres esperar ahí? Nada. Tú te levantas y te vas. Así tal cual lo hizo el paralítico. Si Jesús le dice, levántate y vete a tu casa, él se levantó y se fue a la casa. ¿Qué más iba a esperar? ¿Verdad? Porque eso se llama obediencia. Si usted está trabajando en una compañía, el jefe viene y le dice algo y usted obedece a lo que él le dijo, es porque le tiene respeto y además es el jefe, es la persona, ¿cierto? Con autoridad. Lo mismo pasa con Jesús. Si Jesús viene y te dice, levántate y vete, no te vas a quedar. Como obediencia, tú te vas y te vas. Te levantas y te vas. Así tal cual. En el capítulo 9, en el capítulo 9, o sea, dos más adelante, dice, Jesús al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. ¿Qué esperó Mateo? No esperó nada. Se levantó y lo siguió. Así tal cual. Eso es obediencia. ¿Lo conocía? Quizás no lo conocía. A lo mejor había escuchado hablar de Jesús. Pero cuando él le dijo, sígueme, él se levantó y lo siguió. Él no le preguntó nada. Él le dijo, espérate, espérate un momentito. Yo necesito ir a la casa. No, no. O espérate un momento que necesito. Mira, estoy cobrando unos chequecitos aquí. Déjame cobrar un poquito más. No, no da. Se levantó y lo siguió. ¿Ok? Jesús le está diciendo a Mateo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Él no esperó. Él no hizo preguntas. Él no le dijo, espérate un momento. Dame cinco minutos. Dame cinco minutos. No, no le dijo nada. Si Jesús le está diciendo, ven, sígueme. ¿Para qué tú vas a poner en duda seguirlo o no seguirlo? ¿Confías en él o no confías en él? ¿Sabes quién es? Porque si sabes quién es, adelante. Pero si no sabes quién es, entonces puede ser que venga la duda. Pero si has escuchado de él, aún teniendo la confianza o no, si lo has escuchado, pues lo sigues. ¿Qué pasa cuando viene un artista de otro lugar? Y usted ha escuchado o lo ha visto por ahí. ¿Ah? Y viene este artista y te dice, mira, ahí tienes un ticket para que me vayas a ver esta noche. Usted va a decir, no, no, espérate, mi amuntito, espérate, déjame ir a la casa. Usted lo va a recibir, va a recibir el ticket y a la noche va a ir a verlo. ¿Verdad? Así que por lo tanto, eso se llama obediencia, saber confiar, no hay duda, no se chiste, chista, no hay chiste, chiste ahí. ¿Ok? Uno se levanta y sigue, se levanta y sigue. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a ver a San Lucas 19, 1, 5. San Lucas 19, 1, 5. ¿Ok? 19, 1, 5. Dice así, Jesús entró a Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un psicomoro para poderlo ver, un árbol, le llaman psicomoro, poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. A la orden de Jesús que hizo Saqueo, de inmediato, de inmediato bajó y con alegría lo recibió en su casa. Esperó algo, le preguntó algo, se puso a pensar, le dijo, espérate un momentito, déjame que aquí estoy muy cómodo. Pero, espérate un momento, no, le dijo algo, no le dijo nada, se llenó de duda para recibirlo, nada, no bajó, no, él bajó y lo recibió con alegría. Yo fui a Jericó hace unos años, fui a Jericó y cuando estábamos en Jericó nos dijeron que íbamos a ir a ver el árbol que presuntamente, porque no se sabe si realmente es, pero que presuntamente es el árbol donde se subió Saqueo. Y fuimos, fuimos a verlo, en un árbol ahí un poco viejo, que ya imagínate, se supone que tiene más de dos mil años, lo tienen enrejado, lo tienen con reja alrededor, para que nadie se pueda subir a ese árbol, para que nadie le vaya a cortar ramas ni nada de eso. Entonces lo tienen enrejado, y usted puede bajarse ahí, sacarle fotos, está en plena calle, en plena calle, no es un lugar apartado, o no es en un cerro, o no es, no, 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 es en plena calle, en una calle transitada, transitada bastante, donde pasan carros, pasan buses, pasan camiones, ¿verdad? Y ahí está, ahí está, en el medio de eso, ahí está el árbol donde se posesionó Saqueo, ¿ok? Y la verdad que es impresionante, si es verdad que era ese árbol, es impresionante, es impresionante, porque uno ver ahí que iba pasando por ahí, justamente Jesús lo vio, le dijo, baja, que voy a posarme en tu casa, imagínense, imagínense, esa alegría de bajar y llevarlo a la casa, ¿cuánto quedaría del árbol, cuánto quedaría a su casa? No sé, una cuadra, dos cuadras, o un bloque, dos bloques, no sé cuánto quedaría ahí, ¿me entienden? Pero ahí se supone que ese es el árbol y está ahí resguardado un poco para que la gente no vaya a hacer atrocidades, ¿no? Así que, ¿qué hizo él? Se bajó y con alegría fue y lo recibió en la casa. ¡Qué cosa más impresionante! Y eso es lo que uno tiene que ver, es la obediencia. Muchos se preguntan, no, no, que voy a estar, no, no, aquí estoy bien, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar en un ratito más, no se vayan, no cambie de sintonía. Vamos a escuchar unos anuncios y regresamos, ¿ok? Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta, ¿cierto? Estábamos hablando de saqueo, estábamos hablando de cuando estaba subido al árbol, ¿verdad? Y Jesús le dice, bájate que voy a ir a tu casa y él sin chistar, sin nada, sin ninguna queja, nada, ni una cosa, se bajó y fue, ¿ok? Y lo recibió con alegría. Entonces, ¿qué esperó saqueo para cambiar? Nada, no esperó nada. Si Jesús está pidiendo hacer lo que es lo que espero yo, si Jesús me está diciendo a mí, Roberto, cambia, ¿qué estoy esperando yo para cambiar? ¿Qué estoy esperando? Ah, pero, ¿y de qué tengo que cambiar? Pues, si yo soy muy bueno, no hago nada, soy un santo o una santa, entonces, ¿qué debo cambiar? Yo tengo una amiga que una vez le dije yo, hace unos años atrás, le dije yo, ¿ha sido a misa? Se me quedó callada. ¿Ha rezado? Se me volvió a quedar callada. ¿Ha sido al santísimo? Se me volvió a quedar callada. Pero en un momento llega, levanta la voz y me dice, pero yo oro todas las mañanas, yo rezo todas las mañanas. Y soy una persona muy buena. Mira, yo no mato, yo no robo. Yo no le hago el mal a nadie. Se me volvió, pues, respondió. ¿Ok? Entonces, fíjense, muchas, muchas personas dan esa respuesta. Muchas personas. No ella tan solo. Hay muchas personas que dicen lo mismo. Yo la he escuchado no tan solo de ella, sino de varios. Y así como esos varios, hay un montón de más que dicen lo mismo. Pero si yo no hago el mal a nadie, si yo soy bueno, soy buena, si yo soy prácticamente un santo. Yo, una vez, hace muchos años atrás, yo tenía como uno, 18 más todavía, tenía yo. Uno de 18, 19 años. Y mi primo, tenía un primo que me invitó a ir a cantar. Yo tocaba la guitarra y cantaba a cantar a la casa de una familia donde la muchacha que tenía como, creo que tenía como 14 años, la muchachita. A mi primo le gustaba. A mi primo le encantaba esa muchacha. Mi primo tenía como 16 o 17. Yo tenía como 18, 19, por ahí tenía yo. Y entonces me dice, vamos, Roberto, vamos, que vamos a cantarle allá a la gente. Ok, ok, vamos, vamos. Y estaba la madre, el padre y la niña. Ah, y un chiquitico, un hermanito chiquitico, que tenía como dos años o algo así. Y ahí cantando canciones de Dios y todo lo demás. Ellos no eran católicos. No eran católicos. Ellos eran mormones. Ok, eran mormones. Y bueno, yo le canté canciones, ¿cierto? De Dios, de Jesús. Y en un momento que nos pusimos a conversar. El papá de la muchacha dijo, Yo soy un santo. Yo lo quedé mirando y le digo, wow, que tremendo. Estoy frente a un santo. Porque él dijo, yo soy un santo. Los mormones no tienen santo. La iglesia católica es la única que tiene santos. La mormones no tienen santo. Pero él me dijo, yo soy un santo. Lo único que me entorpece ser santo, santo, es mi carácter. Es lo único, me dijo. Pero todo lo demás yo soy buenísimo. Bueno, 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 bueno. Lo único malo es que yo tengo un carácter fuerte. Pero todo lo demás lo tengo perfecto. ¿Ustedes pueden creer eso? Bueno. Ok, entonces, ¿qué debo cambiar? Yo estoy muy bien así, dicen algunos. Me encuentro muy bien. Entonces, ¿cambiar en qué? ¿Qué debo cambiar? ¿Para qué? ¿Cambiar qué cosa? Otros son más atrevidos. Dicen, yo soy así. Dios me hizo así y moriré así. Son más atrevidos. Son más, ¿cómo le dijera yo? Esta persona que son desafiantes. Desafían muchísimo. Yo soy así, Dios me hizo así y así moriré. Pues nada. En verdad Dios te hizo así, pero no tienes que morir así. Tú puedes cambiar porque Dios te hizo para ser un buen ser humano. Y no uno que ande haciendo maldades o cometiendo pecados. No, pero yo no cometo pecados. Yo soy buenísimo, yo soy un santo y yo no cometo pecados. Hay ciertas sectas, hermanos, por ahí que dicen que ellos no cometen pecados. Que ellos son tan buenos que no cometen pecados. Eso es lo que dicen ellos. ¿Y qué es cambiar? Bueno, si usted va en un avión y de repente siente que el capitán dice, no veo nada. Mis límites como humanos llegan hasta aquí. Pero no se preocupen que el piloto o el copiloto, el piloto automático, es quien nos guiará al destino predeterminado. Entonces aquí el piloto confía plenamente en el piloto automático. Porque sabe que lo llevará al lugar indicado. Así nosotros debemos de confiar en el piloto automático. ¿Y cuál es el piloto automático de nosotros? El Espíritu Santo. Ese es nuestro piloto automático. Y él nos guiará y él nos llevará al reino de Dios. Nosotros debemos confiar plenamente, ciegamente en el Espíritu Santo. Sin dudas, sin restricciones, sin demandas, sin cuestionamientos. Debemos confiar 100% en el Espíritu Santo. Y él nos guiará al reino de Dios. Ese es nuestro piloto automático. Y él sabe cómo manejar el avión, que es nuestra vida, y poderlo llevar a aterrizar en el lugar como corresponde. Vamos a ver Gálatas 5.22.26. Vamos a Gálatas 5.22.26. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza. También mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más. Porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Que eso lo hace mucha, pero mucha gente. Cantidad de personas en el mundo entero lo hacen. Están siendo guiados por el Espíritu Santo. No lo dejan. No les interesa. Por eso ellos actúan así. Provocándose unos contra otros y también envidiándose. Ay, mira, ese tiene carro nuevo. Ay, pero ¿a dónde habrá sacado ese dinero para comprar ese carro? Yo una vez, hace muchos años atrás, con el esfuerzo de mi trabajo, con el esfuerzo de mis ahorros, me compré una camioneta. Nueva. Una camioneta nueva. No faltó, no faltó, quien hablara dentro de la iglesia para decir de que yo había comprado esa camioneta con el dinero del ministerio de Escoge. ¿Ok? Lo que se había recogido en el ministerio de Escoge, yo lo había utilizado para comprar esa camioneta. ¿Eso es envidia? ¿Eso es cizaña? ¿Eso es chismorroteo? ¿Eso viene de Dios? ¿O viene del diablo? Y personas, personas muy dedicadas a Dios, muy dedicadas a Dios, dijeron eso. ¿Ok? Y no fue una sola, fueron varios. ¿Ok? Es increíble, pero cierto. Fíjense lo que es nuestro Espíritu Santo. Fíjense lo que es el Espíritu Santo. Para que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Ah, es amor. Es alegría. Es paz, bondad y tantas cosas más. Como afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre y temperancia. ¿Quién no quiere todas estas cosas si todos los días queremos ser felices y buscamos constantemente la felicidad? Estamos en búsqueda de la felicidad. Quiero ser feliz, quiero ser feliz. Lo tenemos ahí, pero no nos damos cuenta y muchas veces no lo queremos. No queremos que el Espíritu esté con nosotros. No queremos. Pablo nos dice que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne. O sea, matar sus pasiones y malos deseos. Una vez logrado esto, podremos cambiar. Matar sus pasiones y malos deseos. Matar. No es dejar a un lado. No es olvidarse de ellos. No es decir, mira, te dejo aquí el próximo en este tomo. Es matar, aniquilar, asesinar las pasiones y los malos deseos. Esa es el vínculo que se necesita francamente para dar el cambio necesario para estar con Dios. O sea, el cambio para la conversión y estar 100% con Dios. ¿Ok? Ahora usted dirá, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué lugar estoy? ¿He matado a mis pasiones? ¿He matado a mis malos deseos? ¿He acabado con mis pecados? ¿Estoy haciendo el bien a todo el mundo? ¿A todo el mundo? ¿Incluso los enemigos? ¿De esa que habla mal de mí? ¿De esa que me hizo mal en esto? ¿De esa que me robó dinero? Etcétera, etcétera, etcétera. El cambio comienza por dejar de escuchar la voz de la carne y escuchar la voz del Espíritu Santo. También podemos encontrar que Jesús fue tentado con cosas grandes y fuertes. Grandes y fuertes. Grandes y fuertes. ¿Ok? Así que... Ahí nosotros podemos ver la forma magnífica de poder llegar a Dios convertidos. Convertidos. ¿Ok? Convertidos. Ahora, vamos a ver, vamos a ver cómo Dios, cómo Jesús fue tentado. Vamos a ver cómo Jesús fue tentado. Usted era, usted era, Jesús nunca, nunca hubiera caído en esto. Jesús nunca hubiera sido tentado. Jesús es perfecto, así que por lo tanto, él era, era, él confiaba plenamente en el Espíritu, en el Espíritu de Dios, y por lo tanto, él no hubiera caído, caído en, 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 en una tentación. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mateo 4, 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11. Dice así. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. ¿Quién condujo a Jesús al desierto? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Usted dirá, pero ¿y entonces? ¿Cómo es posible que si yo estoy confiando en el Espíritu Santo, me lleve al desierto a orientar? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que si yo estoy, si yo estoy confiando en el Espíritu Santo, me lleve a hacer cosas que no debe ser? ¿Ah? Entonces, usted dirá, eso. Y él, 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 porque la palabra es clara, dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. El Espíritu. ¿Ok? Y después de estar sin comer, cuarenta días y cuarenta noches, al final sintió hambre. Entonces, se le acercó el tentador. ¿Quién es el tentador? San Danás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Se dan cuenta que Satanás, el diablo, el maligno, se dan cuenta de que sabe, sabe muy bien las Escrituras. Se dan cuenta de que él se sabe las Escrituras, ¿cierto? De la palabra de Dios, lo sabe bien. Usted no se crea que él es un tonto, es muy inteligente, muy inteligente. Por eso el mundo está como está, guerras, peleas por todas partes, robos, asesinatos, pero de forma inteligente. Hay algunos que no son atrapados, matan y no son atrapados. Roban y no son atrapados. Asesinan a sangre fría y no son atrapados. Entonces. Y Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirles. Se dan cuenta quién llevó a Jesús al desierto para que fuera atentado. Y por qué, por qué, por qué, por qué lo llevó. Porque tenía que ser así. Tenía que ser de esta manera para que nosotros nos diéramos cuenta de que Dios también, de que Jesús también. Él puede ser tentado, pero él tiene una fe tan grande, tan inmensa, que no se deja tentar. Fíjense, 40 días, 40 noches sin comer. 40 días, 40 noches sin comer nada. Si usted está, 40 días, 40 noches sin comer, acaso si alguien no le dice, mira, cómete esto, usted no va a ir y se lo va a comer. Porque tiene un hambre feroz que se podría comer cualquier cosa. Entonces, el diablo usa eso, usa eso porque es tan inteligente decir, coño, déjame decir, es Dios que convierte la piedra en pan y va a tener, porque debe tener hambre. Tiene que tener hambre. Y lo dice, al final del día sintió hambre. Al final de las 40 días, 40 noches sintió hambre. Entonces, ¿qué mejor de poderlo tentar? Y entonces, después, cuando dice, te daré todo esto. ¿Quién en este mundo, si no le dicen, mira, si tú te arrodillas ante mí y me adoras, yo te voy a dar todo lo que tú veas a tu alrededor. Y hay cuantos que no lo hacen, cuantos por tener poder, por tener dinero, por tener todas las mujeres que quiera tener en el mundo entero, por tener todos los carros, por tener todas mansiones, por tener riqueza, por tener popularidad, por tener fama. ¿Cuántos no lo hacen? ¿Cuántos no lo hacen? Y después le dicen, te muestro todas las naciones del mundo con sus grandezas y maravillas. Maravillas, te daré todo esto, te daré todo esto. Si a usted la llevan, o a una persona la llevan y le muestran las naciones, te dicen, mira, tú vas a ser el jefe, el macho mero de todas estas naciones. Todas estas naciones, conjuntamente, todo, 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 tú vas a ser el mero mero. Pero, pero me tienes que, me tienes que adorar y arrodillarte. ¿Y cuántos no lo hacen? ¿Cuántos no lo hacen? Todos los días se escucha en las noticias, sobre todo en las noticias latinas, o sea, en los canales en español, cuando han matado, agribillado, a balazos, a un artista, a un cantante. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto de eso? ¿Cómo es posible que siendo un cantante famoso, lo que sea, lo agribillen, lo maten? Porque se vendió. ¿Verdad? Seguramente alguno, algún jefe de alguna banda por ahí, le habló, le ofreció, le dice, mira, yo te voy a dar dinero, te voy a dar la fama que necesitas, te voy a dar las mujeres que quieres, los carros que desees, te voy a dar todo lo que tú necesites, pero, me tienes que, a cambio, me tienes que hacer esto, 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 esto. Si tú dejas de hacer una de esas cosas, te aniquilo. ¿Y cuánto dicen? Ok, ya, sí, no, cómo no, qué, 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 qué. Pero cuando después están metidos en el hoyo, cuando están metidos ahí adentro y se dan cuenta que cometieron un gravísimo error y quieren dejar una de esas cosas o todas, pues mira, lo agribillan. Así de fácil. Esas son las tentaciones, ¿verdad? Yo te doy, tú, pero tú me tienes que dar a mí. Yo te doy, pero tú me tienes que dar. Si tú me das, yo te doy. Si yo te doy, tú me das. Eso es lo que hizo el diablo con Jesús. Pero Jesús, ¿cierto? Con buena fe. Con firmeza. Dijo, no, a mí no me interesa. Ni me interesan las naciones, ni me interesa el pan, ni me interesa nada de eso. Nada. De tirarme ahí y probarte a ti, de que yo soy alguien, que me van a recoger de cuando, no. No, no me interesa. Así que vete. Vete, Satanás. Y Satanás, sin argumentos, sin nada, se fue como los perritos, con la cola entre medio de las piernas y arrancó. ¿Ok? ¿Qué debo hacer para cambiar? Pues piense. Piense. ¿Qué es lo que me toca para cambiar? ¿Cuánto me queda para cambiar? Todas esas preguntas, hágaselas. Hágaselas esta noche. Y usted verá. Usted mismo verá. ¿Ok? Usted mismo verá. ¿Cuánto le falta? Bueno, nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere, gracias por todo. Feliz semana. ¿Ok? Bye, bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó, te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización, escoge, para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Te seguiré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Bye, bye Ruy. Bye. 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 Gracias por ver el video.